Bien, escala cromática en primera posición, adelante. Sol sostenido La La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La bemol Sol Sol bemol Fa, Mi, Mi bemol, Re, Re bemol, Do, Si, Si bemol, La, La bemol, Sol, Sol bemol, Fa, Mi, Mi bemol, Re, Re bemol, Do, Si, Si bemol, La, La bemol, Sol, Sol bemol, Fa, Mi,